¡No! ¡Choking! Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo se encuentran? Es un día muy especial. Sí. Vamos a irnos directo al punto. A lo que venimos. Vamos... A ligar o menor. En ligar. Yo creo que... Bueno. Bueno, eso. Ustedes probablemente hace unos meses vieron el reto de la sandía. Básicamente ponían ligas en una sandía y después de mucha presión explotaba. Supuestamente te ayudó que le ponían un cohete. Pero como nosotros somos muy originales, vamos a usar un melón. Y pues ya. ¿En medio? Sí. Yo le quería poner una carita. ¿Y si no truena? Si truena, le ponemos un cohete. Mientras, ¿qué hacemos o qué? ¿O nada más ya? ¿Este se olvidó? No, pues qué chido. Venga, 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 venga. Ya me lo acabamos. Ya nos faltan como... ¿Cómo? 190. No, así se va a reventar. ¿Será? Sí, mira ya cómo va. Ay, no. Uy, sí se va a reventar esta cosa. ¿Será? Sí, mira ya cómo será. Bien redondo. Y casa. No intenten esto en casa. Nah, sí, inténtelo. Sí, inténtelo. Es que, ¿por qué elegir una sandía si puedes usar un melón? Aparte. Imagínalo. O sea, sería el primer melón que explota. Ah, por si no lo había notado, ando mormado. Pégame. Pégame. Por pregúntol. No. Ya, revíntate. No, sí. Mira, sí se está doblando. Enséñales. Mira. No, sí. Vamos a ponerle el hombre a... Es Choquín. Es Choquín. Vamos a ver que no traen el Choquín. ¡Choquín! Está saliendo, está saliendo el jugo. Está saliendo el juguito. Se le está saliendo el jugo a Choquín. A ver, ya. Vamos a hacer los primeros. Era un círculo, fíjate. Ya se hizo óvalo. Pobre Choquín. ¿Qué te hizo Choquín? Yo le voy a poner una. Nah, también le falta más para que truene. Yo cuando lo vi, dije... No, sí va a truene. Este es el video. ¿Desde dónde estoy yo? Ah, bueno, sí. O bueno. ¡Choquín! Me espanto. Un zombie. ¡No manches! ¡No man! ¡Choquín! Al menos lo iba a grabar. Mira, Choquín. ¿Bastó? Pero fíjate que sí se oye despacio. O bueno. Sinceramente, qué rico sabe Choquín. Moriste por una buena causa, Choquín. Parta su melón con ligas. Y ya, éxito. ¿Y lo que hace falta en México? Unas tortas de melón. Bueno, pues al parecer el video fue todo un éxito. En serio que creí que no iba a funcionar. ¡Choquín! Y fíjate que lo hizo Adriel porque cuando te volteaste... Sí. Ah, bueno, sí. O bueno. Apenas iba a ir a grabar. A grabar. Deje de grabar. Buena la pena, ¿no? Ajá, no, sí. Es que no creo que ustedes quieran ver 10 minutos de nosotros poniendo ligas. Y esto ha sido todo, para espero que les haya gustado mucho este video. Agradecimientos especiales a Choquín. A Choquín. Denle like por Choquín. Que murió por ustedes. Y que aparte nos lo estamos comiendo. Creo yo, yo estoy seguro que somos los primeros que reventamos un melón en lugar de una sandía. El próximo video se da... Revienta un coco. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Tío, ¿a qué sabe? Como a melón feliz. Tío, va a salir un video como... Y ya que se muere. ¡Choquín! Me espanto. Por favor, denle like a este video tan original que acabamos de hacer. Ay, Diosito, se me está grabando. Que no haya grabado. ¿Qué más partido allá, tu abuela? ¿Tiene una toronja? Se me viene una canción a la mente. Agüita de melón, agüita de melón. Esa por tu boquita, agüita de melón, agüita de melón. Ahorita me van a comer las ligas. Agüita también ya. Agüita de melón, agüita de melón. Agüita de melón, me esp helt polvo. Me espanto Valencia. Agüita de melón, agüita de melón. Agüita de melón, me supo tu boquita